Esta es una colaboración semanal de uñas estafada. El tema es estampación triple y aquí están las fotos de las muchachas que participaron. Todos los enlaces van a estar en la cajita abajo. Comenzando con mis uñas, mi base se llama Blaze y es de la marca Zoya. Voy a usar esta placa URbeautiful 18 y voy a usar esta imagen de estas líneas y voy a usar esmalte negro para estampar y voy a poner este diseño en todas mis uñas. La próxima placa que voy a usar se llama HiHi 027 y voy a usar esta imagen de unas líneas como en cuadritos y voy a usar esta imagen con el color plateado. Voy a ponerlo encima de las líneas negras que hice. Voy a poner esta imagen en todas las uñas. Y la última placa es BP35 y voy a usar la imagen de este reno. Y este reno solo lo pongo en mi dedo de anillo y mi dedo gordo y lo pongo hacia abajo de la uña en color blanco. Y este es el look final. Le puse unas piedritas de blanco opal. Espero que les gustó este video y las veo en el próximo. Bye! ¡Gracias!